Los medios occidentales mienten, pergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos, ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Hoy tenemos un informe tremendamente polifacético, puesto que vamos a hablar de la actualidad del frente, vamos a hablar también de los números, sobre todo en cuanto a los últimos datos que tenemos sobre las pérdidas que está experimentando Ucrania. Y además son datos que ni siquiera baraja el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Luego os explicaré exactamente por qué damos estos números y no los oficiales. Bueno, los oficiales ya los tenéis y los podéis consultar cuando queráis. Sin embargo, hay una razón muy importante para ello. Y además vamos a responder a una de las preguntas que más me hacéis por privado, a uno de los comentarios que más leo por aquí, que consiste en el hecho de por qué la Federación de Rusia no está atacando con todo lo que tiene, por qué todavía no hay tropas rusas en Kiev, acaso Rusia no tiene capacidad para hacerlo, acaso no puede contra Ucrania, que bueno, realmente no es contra Ucrania, porque es una guerra de la OTAN contra Rusia, o sea, no es tan fácil, pero en teoría podría. Sin embargo, no lo está haciendo, es decir, puede y no puede a la vez. Lo vamos a explicar todo en el informe de hoy y además todo esto está, por supuesto, muy pero que muy relacionado. En cuanto a la última actualidad del frente, que a todo esto podéis encontrar en mi canal de Telegram, liusibaya o arroba liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, pondré algunos enlaces, algunos vídeos que considero interesantes para que podáis verlos, vídeos que no pueden entrar en el informe de hoy para que se nos haga algo más resumido, estará en un comentario fijado y también en la descripción de este vídeo, como siempre. Y dicho esto, si tenemos que destacar algo y tenemos que hilarlo después a los números que vamos a dar a continuación, sin duda alguna, es el hecho de que el intento de contraofensiva de Ucrania en Volchansk, en el frente de Kharkov, está colapsando, está parándose, está frenando, y esto se debe a que Ucrania cada vez dispone de menos efectivos. Ahora sabemos que lo están pasando tremendamente mal, puesto que ya ni siquiera pueden cruzar refuerzos a través del río Volchia, esto en la localidad de Volchansk particularmente, pero en todo el frente de Kharkov, que era algo así como el inicio de la contraofensiva ucraniana, es decir, que todo apuntaba a que con la razón de esas elecciones presidenciales de Estados Unidos y también con el motivo de esa cumbre de la OTAN que se celebró hace tan solo unos días, Ucrania tenía pensado iniciar una operación masiva que iría a través del frente de Kharkov, retomando todos aquellos territorios de los cuales ya se ha apoderado el ejército ruso. Obviamente eso le daría razones a Zelensky para pedir más financiación y más armamento a la OTAN y posteriormente también le daría la razón a Joe Biden frente a Donald Trump de que tenemos que seguir aguantando porque Ucrania está arrebatándole cada vez más territorios a la Federación de Rusia y sin embargo no parece que vaya a poder ser puesto que, repito, este intento de contraofensiva que Ucrania estaba intentando de llevar a cabo en varios puntos del frente de Kharkov particularmente a la vez está hundiéndose sin apenas haber comenzado. Lo sabemos porque están recurriendo ya a los presos de forma absolutamente masiva. No hay soldados regulares que puedan cubrir todo ese frente. Las pérdidas son absolutamente terribles y en cuanto a las pérdidas totales de Ucrania estamos hablando de más o menos 2 millones de personas. Obviamente aquí estamos dando a los heridos, es decir, a las pérdidas recuperables y también a los gravemente heridos, desaparecidos, fallecidos, etc. Es decir, las pérdidas irrecuperables que muy probablemente sobrepasan unas 750.000 personas como poco. Son datos que ni se acercan a los datos que da de forma oficial el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia que son a todo esto mucho más modestos, Rusia suele rebajar bastante y eso se debe al hecho de que la estadística oficial que llevan está legada a un control que se hace desde los drones un procedimiento especial, es decir, a un control real y absolutamente objetivo. Sin embargo, esta estadística os aseguro está mucho más cercana a la realidad y durante unos años, cuando ya termine el conflicto y cuando ya se pueda hablar abiertamente quiero decir desde Ucrania sobre los números reales nos llevaremos las manos a la cabeza porque Ucrania está destruyendo generaciones enteras y ya esto no solo lo digo en términos de siempre, están luchando hasta el último ucraniano y madre mía qué horror, entiendo perfectamente que ya es un mensaje que poco a poco va cansando y la gente, pues muchos ni sabían dónde estaba Ucrania hasta hace un par de años de modo que qué más les da a día de hoy que mueran ucranianos sin embargo es una tragedia por un lado, para una enorme cantidad de población por otro lado también en términos realistas y en cuanto al análisis se refiere esto reduce la capacidad de movilización de Ucrania a unas 350.000 personas en total y aquí hay que aclarar un hecho, la capacidad de movilización la estamos nombrando con las condiciones actuales, es decir, y bueno, estamos valorándola un poco al alza por así decirlo, puesto que muy probablemente Ucrania va a de alguna manera tratar de que si rebajar los criterios de movilización, rebajando valga la redundancia en primer lugar la edad de la misma lo cual ya ha hecho en más de una ocasión, sin embargo muy probablemente dependiendo hasta dónde terminen rebajando, es decir, si al final terminan movilizando chavales de 16 años pues obviamente no, ese número suberá, sin embargo de momento estamos hablando de la población que Ucrania está movilizando mayoritariamente en la actualidad de forma oficial y aquí esto se debe de hecho a que cualquier experto militar sabe que el soldado más eficiente, el soldado más eficaz tiene generalmente entre unos 25 y unos 45 años y además obviamente ha recibido el entrenamiento pertinente, ninguna de las condiciones de ACAS en Ucrania se va a poder dar pronto, la del entrenamiento pertinente no es posible en la gran mayoría de los casos desde ya hace bastante tiempo, habrán rebajado la edad de movilización efectivamente están movilizando de forma oficial a personas de 25 años, sin embargo sabemos a ciencia cierta que se están llevando a cabo a puerta cerrada negociaciones entre Ucrania y Occidente donde Occidente está presionando para que Ucrania termine movilizando a chavales de tan solo 18 años es decir, que la edad de movilización pase a ser los 18 años y pues a partir de los 18 todo hombre sea absolutamente movilizable, salvo algunas excepciones, enfermedades, etcétera cosa que Ucrania también va modificando como podéis comprender por un lado si se trata de personas que no han recibido la formación pertinente son simple y llanamente carne de cañón por otro lado está desapareciendo ya no solo una sola generación están desapareciendo generaciones enteras en el país de Ucrania y por lo tanto se está llevando a cabo uno de los objetivos de la Federación de Rusia de la operación militar especial de la Federación de Rusia sin que Rusia lleve a cabo ningún tipo de ofensiva masiva que es la desmilitarización de Ucrania que básicamente y por muy duro y triste que suene se refiere a eso mismo, a que Ucrania no tenga un ejército disponible ni tampoco tenga capacidad de movilización alguna para volver a crearle un problema a la Federación de Rusia en el futuro puesto que sabemos que es un país que no es soberano a día de hoy no sabemos si en algún momento lo terminará siendo o no pero teniendo en cuenta que la OTAN ya lo ha utilizado una vez podría volver a hacerlo así que Rusia se está asegurando de alguna manera el futuro de la operación militar especial y ahora la pregunta clave teniendo en cuenta todos estos datos porque tienen muchísima relación entonces si Ucrania ya no tiene a quien movilizar si lo está pasando realmente mal en el frente si el frente está a punto de colapsar entonces por qué Rusia y de hecho ha colapsado ya en muchas direcciones en más de una ocasión por qué Rusia no ataca con todo por qué no termina con esto por qué sigue esta guerra que ya a mucha gente le parece absolutamente interminable y aquí hemos de tener en cuenta que donde nosotros vemos solo y únicamente pérdidas de vidas humanas o sea, digo cuando nos centramos en este asunto si hablamos desde el punto de vista simple y llanamente humanitario pues obviamente esta cuestión no se entiende en absoluto sin embargo donde nosotros vemos eso donde está el punto de vista humanitario también está el punto de vista estadista el punto de vista de la geopolítica y el punto de vista que tienen que aplicar los líderes mundiales si quieren que sus respectivos países sobrevivan en el tiempo este es el caso obviamente de Vladimir Putin de modo que Rusia si bien puede permitirse el llegar hasta Kiev es decir, pues incluso si fuera necesario llevar a cabo una movilización lo cual va a ser por supuesto una medida muy impopular pero al final la población rusa seguro que la terminará comprendiendo porque además la OTAN le da cada vez más razones para ello sin embargo puede y no puede a la vez si quiere, repito, asegurarse su propia existencia en términos de que Vladimir Putin no está pensando sola y únicamente en terminar la operación militar especial de forma exitosa está pensando muy a futuro está por supuesto considerando la posibilidad de que la OTAN termine atacando a la Federación de Rusia de forma directa y entonces que Rusia ya tiene menos capacidad de movilización Rusia tiene menos soldados porque básicamente para atacar de una forma exitosa y definitiva lo que hace falta es una triple superioridad por lo menos en cuanto a la cantidad de soldados aunque también por supuesto en cuanto a la cantidad de equipos lo cual Rusia, repito, podría conseguir sin embargo sería una pérdida de vidas absolutamente absurda y ahora realmente no lo está haciendo por varias razones a la vez entre las cuales y ya me diréis si estáis de acuerdo con mi análisis o no porque obviamente esto no es ninguna verdad revelada aquí estamos para analizar y aquí estamos para delucidar de alguna manera sacar la verdad entre todos de modo que por supuesto todos vuestros comentarios opiniones son más que bienvenidos la primera razón es porque a Rusia no le hace falta en términos de que ya veis cuáles terminan siendo las pérdidas de Ucrania de modo que poco a poco con esa guerra de desgaste Rusia va a conseguir exactamente lo que inicialmente se propuso cuando comenzó esa operación militar especial que es desmilitarizar Ucrania y lo va a hacer conservando la mayor cantidad de vidas posible de modo que la primera razón que destacamos aquí es por supuesto el hecho de que Rusia ante todo y por encima de todo lo que está intentando es conservar tantas vidas de sus soldados como sea posible y aquí no hablamos ya ni siquiera en términos humanitarios estamos hablando en términos prácticos porque no se sabe en cuántos conflictos va a tener que participar posteriormente puede que el conflicto en Ucrania ni siquiera haya terminado y ya Occidente organice otro conflicto en Georgia por ejemplo o ataque a Rusia de forma directa no sabemos por dónde se le puede terminar cruzando el cable de modo que la Federación de Rusia tiene que cuidar a sus hombres repito ya no sólo por la bondad en el mundo ya no sólo por cuestiones de que son compatriotas ya no sólo por cuestiones humanitarias sino por cuestiones simple y llanamente prácticas por cuestiones militares cuanto mayor sea el ejército de la Federación de Rusia obviamente mejor le irá en absolutamente todos los sentidos y además viendo cómo Ucrania está lanzando a sus hombres en esa especie de ataques a modo de carne de cañón pues sencillamente a Rusia tampoco es que le haga falta hacer nada que no sea esperar que no sea avanzar despacio que no sea seguir desgastando a Ucrania eliminando esos efectivos ucranianos y al final terminar cosechando la victoria en segundo lugar y esto tiene que ver ya con un nivel algo más exterior bueno el nivel de hecho más geopolítico posible a Rusia le hace falta tiempo de hecho no sólo le hace falta tiempo a Rusia sino que le hace falta tiempo a Rusia a la India y a todos esos países que a día de hoy promueven ese mundo alternativo ese nuevo orden mundial multipolar basado en otras reglas mucho más justas y obviamente esto y lo hemos dicho en más de una ocasión requiere de un tiempo para que pueda ser construido y mientras está transcurriendo la operación militar especial occidente está centrado ahí no está atacando en otro sitio de modo que el mundo está cambiando paulatinamente y la federación de Rusia pues está centrándose en un solo conflicto principal y mientras tanto está pues llevando a cabo efectivamente esos cambios a nivel mundial que me imagino todos comprendemos a la perfección que con Rusia tienen bastante que ver si bien no es sólo Rusia por supuesto es todo un sinfín de países Rusia es uno de los actores más importantes en ese juego de ajedrez geopolítico y en este sentido por ejemplo en otros lugares del mundo pues podemos ver que si ataques a barcos occidentales os dejaré el enlace de telegram para que podáis ver el mapa los últimos ataques de los hutíes esto por supuesto tampoco se realiza de por sí sólo sino que cuenta con la participación de Irán cuenta muy probablemente con la opinión o la participación incluso de China muy probablemente también con la opinión y muy probablemente también valga la redundancia con la participación de Rusia etcétera 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 es decir pues no es tan fácil como terminar de golpe y porrazo el conflicto en Ucrania sobre todo si Occidente no quiere hacerlo sino que lo que hay que hacer antes es asentar bien esas bases de un nuevo mundo que todavía está por llegar y que ya está a todo esto cada vez más desarrollado y en tercer lugar por supuesto pues Rusia tiene que bueno ya ni siquiera darles una lección sino que de alguna manera tiene que preparar también su economía para lo que pueda venir construir una sólida y esto tiene que ver con lo que ocurre puertas para adentro una sólida economía de guerra que funcione que si sea capaz de enfrentarse a cualquier tipo de sanciones y por otro lado y esto tiene que ver con el segundo factor con la construcción de ese nuevo orden mundial multipolar tiene que dejar que Occidente disfrute de las sanciones que impuso tiene que dejar que las economías occidentales que además se están metiendo últimamente cada vez más y más con China realmente comprendan hasta qué punto pueden o no pueden ser autosuficientes y para ello el tiempo también es un factor sumamente necesario y todo esto transcurre o sea pareciera si cogemos lo que es la operación militar especial en sí o sea si estamos viendo estamos centrados solo y únicamente en Ucrania pues efectivamente hay una guerra y hay mucha gente mucha gente incluso que apoya muchísimo a la federación de Rusia que dice pero por qué no y por qué no ya y por qué no comenzaron en el 2014 pues porque quizás en 2014 ya responderemos a esta cuestión de una forma más detallada pero quizás porque en 2014 había muchas cosas que preparar tampoco había tantas cosas que echarle en cara a Occidente puesto que Rusia de verdad confiaba aunque se necesitaba una razón oficial una demostración de que los acuerdos de Minsk no fueran a funcionar y además necesitaba repito prepararse para lo que pudiera llegar sobre todo preparar su economía preparar su ejército porque si no de ocurrir todo esto en mayor o menor medida en el año 2014 quizás el país sencillamente no hubiera podido aguantar de modo que sí en teoría Rusia podría perfectamente llegar hasta aquí y pues terminar ¿no? de alguna forma el conflicto ucraniano prácticamente de golpe y porrazo sin embargo no puede hacerlo o incluso no debería hacerlo si quiere asegurarse una existencia próspera e incluso la existencia propia a secas y es precisamente en eso en lo que está trabajando ahora mismo ya me diréis si estáis de acuerdo o no con esto bien